Somos Mamacora, somos un grupo de vocal y de percusión de música popular latinoamericana y bueno, estamos divididas en tres cuerdas como para que la gente entienda un poquito de qué va el grupo vocal somos tres voces, tres cuerdas distintas, así que le tenemos a Macu, Macarena Quiroga en la voz más grave, en las Contralto, junto conmigo, Jeca Ramos están ahí Martínez y Marianela Arce, en la cuerda más aguda ellas son las sopranos y en el medio las mechas sopranos tenemos a Dani Garro y a Carly Quintana El viernes particularmente tocamos en Juana Coslay, Má Alegría, una cervecería que está a 30 metros de la Hielo y ahí tocamos a las 21 horas, solo nosotras, la entrada es gratuita a la gorra, colaboración y bueno, vamos a deleitar con el show de siempre Hacemos básicamente folclore latinoamericano, trabajamos mucho por ahí autoras, músicas, mujeres que nos interesa eso, los arreglos son propios, también eso es importante la mayoría son de Jeca, que es la directora, pero folclore latinoamericano sería básicamente Somos una de las pocas bandas que estamos pudiendo conformar los escenarios de San Luis tenemos la posibilidad de cantar juntas y de hacernos el aguante entre nosotras, las músicas mujeres, nos estamos haciendo el aguante en estos espacios tenemos estos contactos con los chicos de Má Alegría y algunos bares que nos han dado la posibilidad de estar actuando activamente Nuestro objetivo más esperado y más lindo es Ecuador en marzo ya se nos acerca la fecha y la verdad que estamos con pocas posibilidades de ir por lo económico y demás, así que estamos luchando para eso por eso los invitamos a que vengan el viernes a vernos estuvimos el fin de semana en Merlo, compartiendo escenario con las hijas de la luna así que bueno, estamos haciendo de todo un poco para ese evento que estamos esperando La verdad que es una alegría enorme recibir como esta invitación de la gente de Ecuador y en mi poca experiencia musical y compartiendo con las pibas, la verdad que me encanta pasarán más de mil años, muchos más yo no sé si tenga amor la eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.